En la Vía Noticias le presenta importante información sobre la jornada especial de inscripción de cédulas en los puestos de votación que adelanta la Registraduría Nacional del Estado Civil. Igualmente, sobre la inscripción de grupos significativos de ciudadanos y candidatos a la Alcaldía, Gobernación, Consejo y Asamblea. Escuche con atención las fechas respectivas de cada una de las formas de inscripción. Estamos en la Vía Noticias y la jornada de elecciones del 29 de octubre tiene tres puntos importantes que nos los va a dar a conocer el delegado de la Registraduría del Estado Civil, el doctor Oscar Freddy Paz, como es el cierre de inscripciones de grupos significativos, también cierre de inscripciones de las cédulas de ciudadanía para los votantes y también las inscripciones de los candidatos a las elecciones. Doctor Oscar, sobre estos temas, ¿cómo los ampliamos? Bueno, mucho gusto saludarles, Jaime, un saludo a todos los televidentes. Tres aspectos importantes del calendario electoral. Primero, el 29 de junio de este mes, vence, de este año, vence el periodo para el registro de grupos significativos de ciudadanos. Así que los ciudadanos que piensan aspirar por la figura de grupos significativos de ciudadanos, tienen plazo únicamente hasta el 29 de junio para registrar el correspondiente grupo significativo. Segundo, la inscripción de cédulas de ciudadanía. Estamos invitando a los ciudadanos que inscriban su cédula de ciudadanía. Tenemos en este momento inscripción de cédulas de ciudadanía en la Registraduría Especial de Popayán, la Registraduría Auxiliar del Norte en Terraplaza, cuatro puntos móviles de atención, el primero en el Almacén Éxito, el segundo en Olímpica del Barrio Modelo, el tercero en el Centro Comercial Campanario y el cuarto punto móvil de atención en el Centro Comercial Terraplaza. Entonces, los ciudadanos tienen plazo para inscribir su cédula de ciudadanía hasta el 29 de agosto. Pero debemos señalar que el señor Registrado Nacional del Estado Civil implementó una jornada especial de cédulas de ciudadanía para que los ciudadanos puedan inscribir su cédula en todos y cada uno de los puestos de votación que tenemos en el Departamento del Cauca. Eso será del 5 al 13 de julio. Así que estaremos en los 808 puestos de votación haciendo jornadas de inscripción. Tendremos funcionarios de la Registraduría estableciendo, inscribiendo a los ciudadanos en los puestos de votación. Así que hacemos un llamado a los ciudadanos a partidos y movimientos políticos y a candidatos para que tengan en cuenta esta fecha tan importante del proceso de inscripción de cédulas de ciudadanía. Y finalmente decirles que el 29 de junio de este año inicia el proceso de inscripción de candidatos y va hasta el 29 de julio del presente año. La Registraduría Nacional del Estado Civil ha implementado una plataforma a través del cual se va a realizar la inscripción de los candidatos. Ya los candidatos no necesitarán ir a la sede de la Registraduría porque podrán hacer su inscripción a través de la plataforma que estará en la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil. ¿A partir de esa inscripción ya son candidatos? A partir de esa inscripción ya podemos hablar nosotros de candidatos. Por el momento únicamente tenemos precandidatos pero a partir del 29 de junio ya inicia el proceso de inscripción de los respectivos candidatos para el proceso electoral del próximo 27 de octubre. 29 de octubre.